Buenos días, muchas gracias Muchas gracias por venir, muchas gracias también a los participantes y a la UNED para el espacio y la organización ahorita Mi nombre es Kurt Forens, yo trabajo como investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica Hoy no voy a hablar mucho, nada más moderar la mesa, entonces van a escuchar más bien a los compañeros Tenemos un tema bien interesante, reestructuración económica y concentración del poder en Centroamérica La mesa es un producto de una discusión interinstitucional, un grupo de, ahora decimos bromeando, un grupo de élites pero un grupo de investigadores que estudian los élites Y es bien interesante porque a partir de los 80, pero sobre todo en las últimas dos décadas se da una transformación importante de las estructuras económicas con la implementación de una agenda de reformas neoliberales y con esto también cambian las lógicas de las élites económicas en la región y eso es lo que vamos a discutir hoy Además de un tema interesante, tenemos una mesa bien interesante con participantes de larga trayectoria y de diferentes instituciones académicas y eso es algo que es una plusvalía, que vienen diferentes instituciones participando Primero tenemos al doctor Luis Paulino Vargas Solís, a mi izquierda Es economista, maestría en Relaciones Internacionales Tiene un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y trabajo ahora como el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo El CISDE de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED A mi extrema izquierda está el doctor Abelardo Morales Gamboa Que es sociólogo y analista internacional Trabaja en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Costa Rica Como investigador y coordinador académico Ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica y de la UNA, Universidad Nacional Y a mi lado derecha está el magíster Francisco Robles Rivera Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo por la Universidad Nacional Ahora es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCF Donde también coordina el programa de Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad Y además es investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Ok, vamos a empezar, cada uno tiene 20 minutos para hablar Yo soy bien estricto como modelador Frank pidió dos minutos más para hablar un poquitillo de la mesa, del grupo de poder Que se está formando ahora, el grupo de investigadores que trabajan en el tema de grupos de poder Y después abrimos un espacio para discusión, para preguntas del público Y recogemos unos 4, 5, 5, 4 preguntas y después una ronda de respuestas Y si hay tiempo hacemos otra ronda Y si hay tiempo hacemos otra ronda Y por ahí Entonces empezamos con el doctor Luis Paulino Vargas Solís Bueno, buenas tardes Yo quiero pedirle al moderador que me permita también dirigir unas palabras antes de empezar mi exposición Porque de alguna manera el anfitrión aquí soy yo Soy el único representante de la UNED en esta mesa Y también soy uno de los coorganizadores junto con Frank Frank por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica Y yo por parte del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED Entonces simplemente decir, simplemente sacar a relucir esa naturaleza de esta actividad Es una actividad que hemos organizado de forma conjunta El Instituto y nuestro Centro de Investigación A lo cual adicionar que el Centro de Investigación del cual en este momento yo soy director Es un ente de muy reciente creación El acuerdo del Consejo Universitario que creó ese centro de investigación Fue aprobado en forma definitiva el 31 de mayo de 2010 O sea, recién acaba de cumplirse un año de que fue aprobada la creación del centro Y a mí se me nombró director del centro a partir de septiembre Con el inconveniente de que en realidad soy simplemente director interino No ha habido todavía un nombramiento oficial Lo cual de alguna manera ilustra todavía el carácter provisional De todo lo que se está trabajando Y que evidentemente es un proceso de construcción Aparte de lo cual, pues yo enfatizo la complacencia para nosotros Un centrito de investigación que apenas está empezando a caminar Que está intentando construirse a sí mismo La complacencia que nos da y el honor que significa El que podamos trabajar con un instituto de larguísima trayectoria Y de muy reconocido prestigio en Costa Rica y fuera de Costa Rica Como es el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica Bueno, eso era la parte protocolaria que me he tomado La libertad de expresar, manifestar brevemente Y voy a proceder a un poquito a hablarles de Yo les voy a hacer una exposición que creo que es un poco diferente A la que van a presentar Francisco y Adelardo Que lo que intenta es ilustrar Digámoslo, básicamente el objetivo de lo que yo les voy a presentar Es tratar de ilustrar de una manera muy sintética Algunas de las características Pongamos que macroeconómicas Aunque no son exactamente macroeconómicas Podrían decirse que son características de las formas O los modelos de desarrollo Especialmente en Costa Rica Y al modo de ilustración adicional Aportando también algunos datos de El Salvador Procurando mostrar de qué forma Los procesos de desarrollo En estos dos países centroamericanos Ponen de manifiesto desequilibrios Desequilibrios de una magnitud muy importante De forma tal que De forma tal que Resulta por lo menos dudosa La sostenibilidad en el mediano y largo plazo De las formas de desarrollo económico En estas dos economías centroamericanas Yo particularmente voy a enfatizar el caso costarricense Pero me pareció interesante Tratar de adicionar Ilustrar adicionalmente Viendo algunos datos Algunos datos generales Sobre el caso salvadoreño Bueno, sigamos En relación con el caso costarricense Para ir tratando de ilustrar Lo que quiero presentarles A mi parecer El modelo O la estrategia económica Seguida por Costa Rica Desde 1984 Lo que usualmente llamamos La estrategia o modelo neoliberal A mi parecer Ha pasado Por lo menos desde el punto de vista económico Ha pasado Por tres etapas A estas alturas estaríamos En lo que en mi juicio Es una tercera etapa De este modelo Hay una primera etapa Que a mi se me ocurre Situarla entre 1984 En 1997 Que, digamos, caracterizaría Como una etapa De exportaciones ligeras Es la etapa Donde empieza a funcionar Un aparato de fomento De las exportaciones Y de fomento De la actividad turística Y donde básicamente El país lo que empieza Es a desarrollar Nuevos tipos de exportaciones Pero exportaciones Comillas de tipo ligera Como por ejemplo Las plantas ornamentales Los follajes Las frutas Los productos del mar Y productos industriales De un carácter muy tradicional Especialmente La maquila textil ¿Verdad? Y hay también Un impulso Al turismo Pero todavía Es una actividad turística Que en gran medida Está O en una porción Significativa Todavía está En manos De empresarios nacionales De capital nacional Entonces A mí me parece Que esta primera etapa Estoy diciéndolo De una manera Muy sintética Se le podrían adicionar Un listado Mucho más largo De características A fin de Valga la redundancia Caracterizar esta primera etapa Pero bueno Por razones de tiempo Dejémoslo ahí Digamos que tenemos Esta primera etapa Centrada En exportaciones ligeras Entre 1984 Y 1997 A mí me parece Que la llegada De Intel Que empieza A funcionar En 1998 Marca La entrada En una segunda etapa Y esta segunda etapa Está dominada Está centrada O más que centrada Está dominada Por la presencia De empresas Transnacionales De alta tecnología Principalmente Intel ¿Verdad? Que pasan a ser Las que dominan El grueso De las exportaciones De Costa Rica ¿Verdad? Entonces Podríamos decir Que aquí El país entra En una etapa Distinta Donde No desaparece El aparato exportador Que se desarrolló En la etapa anterior El aparato ligero Pero se adiciona A este aparato Más sofisticado Dominado por Transnacionales De alta tecnología Que pasan a ser El componente Dominante De las exportaciones De Costa Rica Aparte De que es una etapa En que comienza La instalación De las cadenas Transnacionales Hoteleras Y entonces El negocio hotelera Comienza a vascular Desde una Relativa predominancia De capital nacional Hacia una presencia Cada vez más significativa De estas cadenas Hoteleras Transnacionales A mí me parece Que esta etapa Termina en el 2004 Porque en el 2005 Comienzan a ocurrir Algunas cosas Que yo creo Que introducen Algunos cambios Significativos Particularmente Porque a partir Del 2005 Las entradas De capital Que Costa Rica Empieza a registrar Experimentan Un cambio Muy significativo Un cambio Cuantitativo Tan significativo Que tiene Una significancia Cualitativa Muy importante Y donde Esta Esta nueva Esta importancia Superior Que adquieren Los flujos De capital Que Costa Rica Recibe Introduce Un cambio Importante En los parámetros De funcionamiento De la estrategia Neoliberal Ahí hay algo Que cambia Con respecto A la etapa anterior A los periodos anteriores Y por eso Es que a mí Se me ocurre Que ahí Inicia En una etapa Distinta Pásenme Bueno Estos son Simplemente Datos Para ilustrar En perspectiva Panorámica La estrategia Desde 1984 Hasta 2010 Simplemente Para ratificar Un detalle Que la estrategia Se ha caracterizado Por una gran Ciclicidad Una gran Inestabilidad En su comportamiento Con picos De alto Crecimiento Económico Y Valles Digámoslo así De bajo Crecimiento Económico Y donde Usualmente Los picos De crecimiento Económico Están acompañados De incrementos Del déficit Fiscal Y las bajas En el En el crecimiento Está acompañado De De políticas Restrictivas En el plano Fiscal Que reducen El déficit Fiscal Es un poquito Compleo Lamentablemente Yo no tendría Ahorita Tiempo Como para Entrar En mucho Detalle De De los patrones Subyacentes Que me parece Que hay Bajo esos datos Que estos gráficos Presentan Porque La incidencia Del desequilibrio Fiscal En el comportamiento Este de aquí abajo Es el déficit Fiscal Este de aquí arriba Es el crecimiento Anual Del PIB La incidencia De estos Desequilibrios Fiscales En el comportamiento Del déficit Fiscal No es la misma En el periodo Que termina En el 97 Que en el periodo Entre el 98 Y el 2004 Y me parece Que también Experimente Algunos cambios En el periodo Posterior Al 2004 Pero por razones De tiempo No puedo entrar En mucho detalle Al respecto Esto lo que ilustraría Es como efectivamente Un poco la tesis Unida de que el 98 Marca la entrada En una segunda etapa En la estrategia Es que justamente A partir del 98 La participación De las exportaciones Originadas En zona franca Cambia De una manera Sustantiva Al 97 Las exportaciones De zona franca Eran el 21% Del total De las exportaciones Del 98 En adelante La mayoría De los años Las exportaciones De zona franca Son alrededor Del 50 53 55% Cada año Lo cual marca Lo cual ilustra La diferencia Que marca La entrada De Intel Y después de Intel De otras zonas Nacionales De alta tecnología Y el peso Que estas zonas Nacionales Adquieren A partir de 1998 Que es la razón Digamos La razón básica Por la cual Les hablo De que el 98 Marcaría Era el inicio De una segunda etapa En el modelo Sigamos Ahora Lo que yo quisiera Ilustrar un poquito Con más de detalle Es Esa Tercera etapa Esa hipótesis Que propongo De que El 2004 Que a partir Del 2005 La estrategia Neoliberal Entra En una tercera etapa Distinta De las que le anteceden Y entonces aquí Trato de aportar Alguna información Para ilustrarlo Estos son datos Del 2000 Al 2010 La línea Azulita Corresponde A la cuenta De capital Y financiera De la balanza De pago En la totalidad De las entradas De capital Que se registran En la balanza De pagos Anualmente Es el saldo Total De las entradas De capital Que el país Recibe Año con año Según queda Registrado En la balanza De pagos Mientras que La otra línea De este otro color ¿Qué color es ese? No sé Anaranjado Digamos Esta otra línea Corresponde Propiamente A las entradas De inversión Extranjera Directa Este dato De inversión Extranjera Directa Forma parte De este dato De la cuenta De capitales Solo que La cuenta De capitales La cuenta De capitales Incluye La cuenta Correspondiente A inversión Extranjera Directa Y otras Cuentas Menores Otras cuentas Más Pequeñas En términos Generales Uno puede Interpretar Que la diferencia Entre la cuenta De capitales Total La diferencia Entre esa cuenta De capitales Total Y la cuenta Correspondiente A la inversión Extranjera Directa Que esa diferencia Corresponde A lo que usualmente Se llama Capitales De corto Plazo Que popularmente También se les llama Capitales Especulativos O capitales Golondrina Probablemente Habrán Ahí Imperfecciones Estadísticas Si no es Totalmente Cierto Que así Sea Pero en términos Generales Es así Aproximadamente Es así Esta diferencia Por ejemplo En un año Como el 2003 Entre el dato Total De las entradas De capital Registrada En la balanza De pagos Y lo Correspondiente A inversión Extranjera Directa Esta diferencia Probablemente Corresponde En su mayor Parte Si no en su Totalidad En su mayor Parte A capitales De corto Plazo Bueno Interesante Es constatar Que en el periodo Posterior a 2005 Las entradas De capital Aumentan Sustancialmente Aumentan Sustancialmente La inversión Extranjera Directa Que el país Recibe Hay un aumento Muy fuerte En los años Posteriores Al 2005 En los montos De inversión Extranjera Directa Que el país Recibe Pero el aumento En el total De las entradas De capital Es mucho más fuerte Que el aumento En solamente La inversión Extranjera Directa Hay aquí Un hueco Que tiende A ampliarse Hasta el 2007 Y ese hueco Probablemente Corresponde Principalmente A entradas De capital De corto Plazo La crisis Marca Un cambio La crisis Marca Claramente Un cambio Y el cambio Se observa En la inversión Extranjera Directa Pero sobre todo En las entradas De capitales De corto Plazo Esos capitales De corto Plazo Por eso mismo Se les llama Especulativos O golondrinas Tienden a tener Un comportamiento Sumamente volátil Y los datos De Costa Rica Lo muestran En los años 2006-2007 De auge económico Auge económico En Costa Rica Que es la última Etapa De un auge económico Mundial Que ya se agota En el 2007 Ese auge económico Mundial Que llega Con un poquito De rezago Un cierto rezago A Costa Rica Se manifiesta En Costa Rica En un auge económico Muy significativo En 2006-2007 Ese auge económico 2006-2007 Está acompañado De fuertes Entradas De capitales De corto Plazo Y con la crisis Las entradas De capital Bajan Baja Incluso La inversión Extranjera Directa Pero es muchísimo Más significativo El bajonazo De los capitales De corto plazo Lo cual No es nada No es en modo Algún casualidad Porque es inherente Al comportamiento De este tipo De capitales Pasemos donde Esto es Básicamente Reafirma Lo mismo Que ya observamos En el gráfico Anterior Simplemente En términos De porcentaje Del PIB Las entradas Totales De capital Como porcentaje Del PIB Y las entradas Correspondientes A inversión Extranjera Directa Como porcentaje También Del PIB Simplemente Reitera Presentándolo De otra forma Los datos Del gráfico Anterior Andrés Como consecuencia De esas Tumultuosas Entradas De capital Que el país Recibe Sobre todo Después del 2005 Y de forma Particularmente Intensa En 2006 2007 Y todavía Un poco En 2008 Pero ya en 2008 Empezándose A observar Un cierto Declive Como consecuencia De eso Las reservas Monetarias Que el país Tiene Tanto En el banco Central Como en la Totalidad Del sistema Bancario Nacional Se incrementan Sustancialmente Digamos Una manifestación De la abundancia De capitales En que el país Se ve Inundado Por la cual El país Se ve Inundado A partir Del año 2005 Pero bueno Esto es simplemente Para un poco Redundar En la Misma idea Aportando Alguna Información Adicional Sigamos Leando Ahora ¿Qué ocurre Con esta abundancia De capitales Bueno La abundancia De capitales Que se manifiestan Que las reservas Del banco Central crecen Y las reservas De moneda extranjera De los bancos Crecen Etcétera Esa abundancia De capitales Trae como consecuencia Un movimiento Una tendencia A la revalorización Del colón Frente al dólar Si bien El tema Este De la revalorización Del colón Frente al dólar Se ha puesto de moda En los últimos meses Es fácil Demostrar Y esos datos Lo muestran Con mucha claridad Que en realidad La tendencia A la revalorización Del colón Data De finales Del 2005 Desde finales Del 2005 Hay una tendencia Descendente Del dólar Frente al colón Estos son los datos Correspondientes Al tipo de cambio En términos reales O sea Tomando en cuenta La inflación En Costa Rica La inflación De los países Con los cuales Costa Rica Comercia Entonces El banco central Hace la estimación Del tipo de cambio Real Con Estados Unidos Y el tipo de cambio Real Multilateral O sea Multilaterales Con Estados Unidos Europa Y otros socios Comerciales De Costa Rica Pero cualquiera De los dos indicadores El tipo de cambio Real con Estados Unidos O el multilateral Manifierta La caída En términos reales Del tipo de cambio O sea El fortalecimiento Del colón Frente al dólar En términos reales Con una Una Corrección parcial Durante la etapa De la crisis Cuando salen Muchos capitales Como les decía antes Cuando sobre todo Hay una salida Muy significativa De capitales De corto plazo Pero en cuanto La economía Se estabiliza En cuanto La economía mundial Sale De la fase aguda De la crisis Y más o menos Se estabilizan Las cosas Y más o menos También se estabilizan Las cosas en Costa Rica Se reinician Las entradas De capital Al país Y se reinicia El movimiento Hacia la revalorización Del colón Frente al dólar Sigámosle Bueno Aquí lo que Quería ilustrar Era algunos datos Para observar El comportamiento De la cuenta corriente De la balanza Pagos Y el comportamiento De la cuenta de capital La cuenta corriente Esta verdecita La cuenta de capital Esta como color naranja Simplemente para ilustrar Que si la balanza De pagos De Costa Rica Es sostenible Y no hemos tenido Una crisis Externa Grave Es porque Los grandes desequilibrios O sea El hecho De que Consumimos Mucho más De lo que producimos O sea Que le compramos Al resto del mundo Mucho más De lo que le vendemos Al resto del mundo Eso es lo que se refleja En la cuenta corriente En esta naranjadita Esos grandes déficits Resultantes De que consumimos En exceso Por encima De lo que producimos Esos grandes déficits Así manifestados No nos han provocado Una crisis externa De una magnitud importante Porque tenemos Grandes entradas De capital Que compensan Esos déficits Que hacen Equilibran Sostienen La balanza de pagos Pero con una serie De costos Entre otros costos La extranjerización De los activos nacionales El hecho de que Las riquezas nacionales Van siendo adquiridas Por inversores extranjeros ¿Verdad? Pero bueno Eso digamos Es aportar Algunos datos adicionales ¿Cuál es la tesis Central Que a la cual Yo quisiera llegar Que ya no me da Mucho tiempo Para ampliar La exposición Hecho tarde De sugerir Lo siguiente Lo que ha venido Pasando Del 2005 Para acá Y podríamos entrar A la discusión De a qué se debe Que el país Reciba Tales cantidades De capital De capitales Extranjeros Esas cantidades Incrementadas De capitales extranjeros Esa es otra discusión Que es importante ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Pero digamos Ahorita no puedo Abundar Esa discusión Pero este Haciendo entonces Abstracción De esa discusión Acerca de cuáles Son las causas Detrás de esos Grandes incrementos En las entradas De capital Que el país Recibe Lo relevante Aquí Lo que quiero Subrayar aquí Es que se han recibido Estas entradas De capitales Por montes así De significativos Y eso Está quebrando Uno de los Presupuestos Básicos De la estrategia Neoliberal Porque si la estrategia Neoliberal Apuesta a que El crecimiento De la economía Debe basarse En exportaciones Y en turismo Esa misma estrategia Entra en una situación De contradicción Consigo misma Cuando Estas entradas De capital Producen Una revalorización Sostenida Del tipo de cambio Cuando estas entradas De capital Producen Una revalorización Tendencial Pero sostenida Del colón Frente al dólar Eso quiebra Uno de los Supuestos básicos Del modelo Porque el modelo Se basa en exportaciones Y en turismo Y la rentabilidad O para decirlo En términos usuales Muy populares En la prensa Y entre economistas La competitividad De exportaciones Y de turismo Depende Crucialmente De El comportamiento Del tipo de cambio Si el tipo de cambio Voy a reiterar El concepto Si el tipo de cambio No se mantiene En niveles competitivos La rentabilidad Y la competitividad De exportaciones Y de turismo Entran en A todavía me faltan Cinco minutos Más de lo que yo Me imaginaba Muchas gracias Este Sí porque ya Estás entrando Como en angustia Ahora Este Bueno Retomo la idea Retomo la idea Con un poquito más De serenidad Este O sea Que es lo que A fin de cuentas Quiero subrayar Lo que quiero Ponerle el acento El mayor interés La estrategia Se basa La estrategia Es a fin de cuentas Quitándole Los adornos discursivos Con los cuales La han puesto bonita La estrategia A fin de cuentas Se basa En promover Exportaciones Y en turismo Y usando términos Que Vardo Lizano Utilizó allá Como por 1984 La estrategia A fin de cuentas Consiste En permitir Que exportadores Que El capital Que se ubica En las actividades De la exportación Y del turismo Hagan clavos De oro Con sus inversiones Esas son las palabras Que Don Eduardo Lizano Hizo hace Más de 25 años Atrás Bueno En eso consiste La estrategia Que estas actividades Hagan clavos de oro Pero nos estamos Enfrentando A una situación Donde Curiosamente Las cosas Están planteando De una forma tal Que los clavos de oro Están dejando De ser clavos de oro Y entonces Estamos empezando A observar Que los sectores Vinculados A la exportación Y el turismo Están Protestando Están manifestándose Con mucho Están manifestando Mucho malestar ¿Verdad? Mucha inquietud Lo cual Simplemente Reflejo De que si hay Un problema De fondo Que Hay un problema De fondo Que es Más significativo Porque el problema De la revalorización Del Colón No es un problema Del último año Es un problema De los últimos Cinco años Y medio Que se corrigió Parcialmente Pero solo Parcialmente Durante un lapso De aproximadamente Un año Ese lapso Entre más o menos Finales de 2008 Finales de 2009 En que hubo En que a raíz De la crisis Hubo salidas De capital Pero en cuanto Más o menos La situación De la crisis Se estabilizó Reempezaron La entrada De capital Reempezó El problema De la revalorización Lo cual Simplemente Da continuidad A una tendencia Que arrancó A finales Del 2005 Que es Que al ser Una tendencia Sostenida Podría estar Subirtiendo El modelo En su conjunto ¿Verdad? Ahora ahí queda La pregunta Que es un poco Más lo que Lo que interesa Por ejemplo En el tipo De aproximación Que creo Que Francisco Presenta Ahí surge Una pregunta Desde un punto De vista Ya no Propiamente Económico Sino más Político De bueno Y a quién Le conviene Esta situación Si hemos Reconocido En el capital Vinculado A la exportación Y el turismo El sector El sector Egemónico El sector Dominante El sector Que ha Liderado Las políticas Públicas Durante Los últimos 25 años Cabe entonces Formularse La pregunta Bueno ¿Cuál es El cambio Que se ha Registrado Si es que Se ha Registrado ¿Cuál es El cambio Que se ha Registrado En la Correlación De fuerzas En el En ese Dominio En ese Dominio En esa Hegemonía Política De estos Capitales Vinculados A la exportación Y el turismo Que ha Cambiado Que haga Factible Que Costa Rica Había un proceso De revalorización Del Colón Sostenido Tendencial Pero sostenido Por un periodo De ya más De un quinquenio Sin que Los gobiernos Porque ya sería El gobierno Oscar Arias Y ahora el de Laura Chichilla Sin que los gobiernos Hagan nada Sustancial Nada sustantivo Por tratar De corregir Eso A mí parece que Hay un Hay una Problemática Económica Pero subyaciendo A esa Problemática Económica Debe haber Algo político Que está pendiente De ser estudiado Sigamos Y ya para Para terminar En lo poquito Que me puedo Que ver Algunos datos Sobre El Salvador Un poco para ilustrar También la situación Salvadoreña Salvador se Dolariza en el 2001 La La mirada Panorámica De la economía Salvadoreña Del 2001 Al 2010 Es el de una Economía Con índices De crecimiento Sumamente Reducidos Incluso en esta Etapa De auge 2006 2007 El Salvador Creece al 4% Cuando Costa Rica En esos mismos años Estaba creciendo Al 8% O sea si yo hubiera puesto Los dos gráficos juntos De Costa Rica En el Salvador Podría evidenciarse Como si bien La economía Costa Rica Según por muchas razones Podría decirse Que no ha tenido Un desempeño Precisamente brillante Entre otras cosas Porque el desempeño De la economía Costa Rica Es sumamente inestable Tiene un patrón Cíclico Muy marcado Sin embargo Resultaría Notablemente mejor Que el desempeño De la economía Salvadoreña De la economía Salvadoreña Dolarizada Ahora Pasemos Es particularmente Notable Lo siguiente Este año 2007 2008 Son en el gráfico Anterior Los años De más alto Crecimiento económico De la economía Salvadoreña Bueno pues Es sorprendente Observar Que Salvador Es un país Donde el déficit Comercial O sea El exceso De las importaciones Sobre las exportaciones Salvadoreñas El Sobrante De lo que se importa Sobre lo que se exporta Ese déficit Esa magnitud negativa La resta Exportaciones Menos importaciones Que da una magnitud negativa En estos años De relativo alto crecimiento Llegó a ser tan grande Que fue más grande Que el PIB Salvadoreño Aquí lo que estamos viendo Es como En esos años De relativo crecimiento económico El desequilibrio externo De la economía Salvadoreña Visto Como la diferencia Entre exportaciones E importaciones Es un desequilibrio Negativo tan grande Que ese déficit Supera Iguala O incluso En cierto momento Supera Al Ya ya termina Ya en cierto momento Supera El PIB Correspondiente Estos otros datos Son los de las remesas Pasemos al siguiente Ya con ese termino Estos datos Son los de las remesas Que Salvador recibe Como porcentaje Del PIB Salvadoreño En los años buenos Como 2007 Era el 76% Luego con la crisis Va disminuyendo En el último dato Al 2010 Al 65% O sea Las remesas Como porcentaje Del PIB De El Salvador Con la crisis Sufren este desplome Así como Rapidísimo Para cerrarlo Para ilustrar Un caso De un modelo De desarrollo Que posiblemente Si el modelo De Costa Rica Es desbalanceado Y en este momento Me parece a mí Está en un predicamento Un predicamento Complejo Un poco Como la idea Que les he tratado De dejar El modelo Está en un punto Donde el modelo Ha entrado En contradicción Consigo mismo Y el funcionamiento Del modelo Lo subvierte A sí mismo A raíz de la situación Que se plantea Con lo que está pasando Con el tipo de cambio Bueno En el caso De El Salvador Tenemos un modelo Muchísimo más desequilibrado Es una economía Que consume Mucho Muy por encima De sus capacidades Productivas Con un exceso Simplemente brutal ¿Verdad? Tan brutal Que el Viendo Costa Rica Sobre el telón De fondo salvadoreño El caso de Costa Rica Resulta más bien Moderado Relativamente moderado No obstante Que los desequilibrios Nuestros son importantes Y donde entonces Resulta que Esa economía salvadoreña Se sostiene Simplemente Gracias a que hay Remesas Con todas las implicaciones Políticas Sociológicas Que deberíamos sacar De eso Es un dato Económico frío Pero de ese dato Económico frío A ese dato Económico frío Subyacen Realidades sociales Y realidades políticas Que incluso son Sumamente dolorosas A la de Esa migración salvadoreña En muchísimos casos Y aquí el experto En migración Esa velado Esa migración salvadoreña Muchas veces Ilegal Sometida A todas las condiciones Terribles De la inmigración Ilegal Y sin embargo Esa migración Es la que está Haciendo factible Que la economía salvadoreña Se sostenga Porque probablemente De otra manera La quiebra De esa economía Sería Catastrófica Gracias Terminé Muchas gracias Luis Paulino Vamos de una vez A escuchar A Belardo Morales Camboa Bueno Gracias a Luis Paulino Porque ya hizo Una introducción De lo que yo iba a hablar Y entonces Colgándome De sus últimas palabras Yo quiero decirles Que primero Bueno De sus primeras palabras Que también agradezco Tanto al Instituto De Investigaciones Sociales De la Universidad De Costa Rica Como la UNED El que nos hayan invitado A este panel Eso en relación Con sus primeras palabras Sobre las últimas palabras Yo voy a hablar Efectivamente De un nuevo eje De acumulación En Centroamérica De los que Luis Paulino Pues no se refirió Y se trata De las migraciones Pero A diferencia De lo que decía Don Eduardo Lizano Si hace Mucho tiempo No voy a hablar De las remesas Como una industria Para hacer clavos de oro Sino Yo quisiera hablar Sobre Qué pasa Cuando los clavos No son de oro Los clavos Se rumbran Y todo aquel Que se pegue en el clavo Le puede dar una fiebre tétano Y se puede morir Eso es más o menos El contexto Con el que quisiera Marcar Cuál es La visión En la cual Podríamos enmarcar A las migraciones Como parte De esta reestructuración Económica De las dinámicas Del poder Y de La configuración De nuevos nichos De acumulación En la región Y nuevos nichos De acumulación Del cáncer Regional Y en ese sentido A mí me parece También importante Señalar Que para hacer Este análisis Tenemos que Contextualizarnos En la región Centroamericana Y hay tres características De la región Centroamericana Que siguen siendo Históricamente Predominantes Predominantes En primer lugar Su condición Periférica Y subordinada A el dominio Económico Político Y militar De los Estados Unidos O sea Centroamérica Estamos en un área Donde los Estados Unidos Ejercen su Hiperhegemonía A nivel global O sea No hay otra región En el mundo Donde Estados Unidos A pesar de que tenga Más presencia militar En este momento En el sudeste asiático O en otras áreas Del mundo Donde su poderío Esté concentrado De la manera En que está Concentrado En América Central Y eso es determinante Para el desarrollo Y para el destino De nuestras sociedades De los países De sus estados Y de sus pueblos En segundo lugar Pese a los cambios Que ha habido En Centroamérica No han cambiado En la región Las tendencias Autoritarias Que marcan El comportamiento De las distintas Élites en el poder Pese a la democratización Que supuestamente Se emprendió En Centroamérica Desde hace Más de 20 años Las élites dominantes Los grupos dominantes No han abandonado Sus métodos De acción En la política Basadas en El ejercicio Autoritario Del poder Y eso es Una característica Que es común A todas las sociedades Centroamericanas Y a todas las élites Centroamericanas Hoy en día Con la particularidad De que estamos hablando También de la constitución Ya no solamente De élites Oligárquicas Nacionales Sino de élites Oligárquicas Regionales Y transnacionalizadas Y en tercer lugar Que tampoco Estas dinámicas Han cambiado Las realidades Presentes En cada una De las sociedades Centroamericanas Que marcan La desigualdad Y la profundización De las contradicciones Y de los conflictos Sociales Que se expresan En distintos En distintos aspectos Y bajo Distintas Maneras Y en ese En ese contexto Podríamos señalar Que quizás El fenómeno Nuevo De la Centroamérica De posguerra Quizás Lo novedoso Lo que Lo que ha impactado Estructuralmente A las sociedades Centroamericanas No fue necesariamente Ni la llegada De las maquilas Ni la apertura De los De los Grandes Complejos Turísticos Ni de La La agricultura De agroexportación Que se promovió Bajo los modelos De ajuste Estructural Desde los años Tempranos Desde los tempranos Años 80 Sino que El fenómeno Nuevo En Centroamérica El fenómeno Que nos ha conectado Con los procesos De transnacionalización De manera Directa Inmediata Y desde el seno De las familias Hasta La macroeconomía Ha sido La migración Y la remesa Y en ese sentido Pues si no es casual Que Luis Paulino Haya terminado Su intervención Diciendo que En El Salvador Efectivamente Las remesas Constituyen La parte más importante De De El producto Interno bruto De ese país Y es que no solamente Las remesas Son un factor Que están contribuyendo A la estabilidad macroeconómica Del Salvador Sino que Las remesas Y las migraciones Están contribuyendo A la estabilidad macroeconómica Del conjunto De la región O sea Nos tenemos que salir Del paradigma Del Estado-Nación Y de los mercados nacionales Para comenzar A interpretar Este fenómeno O sea De alguna manera Si en este país Se disfruta De un cierto ambiente De estabilidad Y de relativa Estabilidad política No es solamente Gracias a El espíritu democrático De los costarricenses Que bien nos caracteriza Sino también Gracias a que estamos Rodeados De un conjunto De países Donde las contradicciones Sociales han sido Atenuadas Por la migración Otra situación Fuera la de nuestro país Otra realidad Fuera la de Costa Rica Si En las sociedades Centroamericanas No Si las sociedades Centroamericanas No dispusieran De esa válvula De escape Que son las migraciones A pesar de que Los costarricenses Y catedráticos Universitarios Inclusive Se quejan De que Hay aquí Cientos de miles De nicaragüenses Ilegales Y lo publican En sus blogs En Facebook Y en todos esos lados Y se rasgan Las vestiduras Porque Metieron una Una Chapeadora Ahí en En Isla Portillo Entonces En realidad Pues yo lo que quiero señalar Es que El mecanismo Mediante el cual Centroamérica Se ha insertado A la economía Transnacional Ha sido Mediante la creación De un sistema De oferta De trabajo Transnacionalizado O sea Mediante la Exportación De fuerza de trabajo Que tiene varios mecanismos Uno de ellos Yo creo que lo caracterizó Muy bien Luis Paulino Es la venta De fuerza de trabajo Sin exportarla Es aquí mismo En la región Pero el otro mecanismo Es mediante La exportación Física De la fuerza de trabajo Al exterior Y Centroamérica Junto con México Y otros países Del Caribe Son Los principales Suplidores De fuerza de trabajo A la economía Transnacionalizada Y eso se revela Claramente Bueno Dentro Ya hay algunos datos Que se han obtenido Del censo Del censo De los Estados Unidos Que señala El crecimiento De la inmigración Centroamericana Por ejemplo El crecimiento De algunos flujos Importantes Como el crecimiento De la inmigración Desde Honduras Por ejemplo En México Según cifras Del Instituto Nacional De Migraciones Se calcula Que anualmente Ingresan Alrededor de 250 mil A 300 mil Centroamericanos A ese país Muchos de los cuales Son regresados Lo que hace que El stock De inmigrantes En México O sea Sumemos entonces A los que según El censo De Estados Unidos Hay en Estados Unidos En México Hay alrededor De entre Medio De medio millón De 500 mil De 500 mil A un millón De centroamericanos En distintas En distintas situaciones Muchos de ellos En situación De tránsito Por lo tanto Lo que están reflejando Las migraciones Por otro lado Es O sea Las migraciones Son Una manifestación De que Las contradicciones Sociales No se resolvieron En Centroamérica Con la pacificación De la región Sino que se han ampliado Y se han profundizado Y han adquirido Nuevas expresiones Y nuevos carácteres Nuevo carácter Hay una reconfiguración De las estructuras sociales De todos los países De la región Porque Si una Si una particularidad Tienen las migraciones Es que han Tenido impacto En distintos niveles Y ya lo decía ¿No? Desde el seno De las familias Las comunidades Las regiones Los países Las sociedades nacionales Y la región ¿No? Y en ese sentido ¿Cómo es que las migraciones Aparecen como Un nuevo núcleo De acumulación De capital? Bueno No son precisamente Esas Esa fuerza de trabajo Exportada O sea Esos trabajadores Y trabajadoras Que se ven obligados A salir Quienes se apropian De la riqueza Generada Por su trabajo Se ha constituido En Centroamérica Toda una industria En torno a la migración Manuel Orozco Llamaba a esto La 5T ¿No? Alrededor de Los transportes Del control De las industrias De la industria Del transporte Del control De las telecomunicaciones De la transferencia De las remesas Del turismo Y del comercio Trade ¿No? Precisamente Algunos datos Sobre Sobre el volumen De pasajeros Que moviliza TACA Muestra que Un porcentaje Importantísimo Son Centroamericanos Que viven En Estados Unidos Que retornan A sus países De origen Con el propósito De hacer Visitas A sus familias ¿No? Eso podríamos Considerar Como turismo Turismo familiar ¿No? Turismo de retorno Turismo Nostálgico ¿No? Por lo tanto Aquellas viejas élites Que se suponía Habían Habían abandonado El café El comercio Tradicional Hoy en día Se han posicionado A la cabeza De las principales Corporaciones Que tienen que ver Con Con el transporte Con la banca Con el sistema financiero No es casual Que Alfredo Cristiani Antes de La firma De los acuerdos De paz Se apresurara A la privatización De la banca Y que Otras élites En Centroamérica Hicieran lo mismo Porque Ya se Sabía Desde Finales De los años 80 De la existencia De un buen número De salvadoreños En los Estados Unidos Que estaban enviando Dinero a sus familiares El Tercer tema Al cual Me quiero referir ¿Cuánto me queda? En los Siete minutos Que me restan Ah bueno Es que Este Este fenómeno De Ampliación Y profundización De las contradicciones Y de la Desigualdad Social En el contexto De las migraciones Nos está llevando Ahora A visualizar Una nueva etapa Una nueva fase En el proceso De reconfiguración De las migraciones Como dinámica Reconstitutiva De las sociedades Centroamericanas Y hay un proceso De Resecuritización De la dinámica Social Y esto tiene Distintas expresiones Yo me voy a referir Solo a algunas de ellas Primero porque No las conozco todas No las domino todas Y porque no me va a alcanzar El tiempo La primera De ellas Un elevado Porcentaje De las personas Exportadas No llevan Certificado Certificado De esos Certificados Que se expenden Ahora Para Verificar La pureza Del producto No O sea Porque viajan En condiciones De Exactamente No 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 son Productos Certificados Porque Porque La migración Se hace En condiciones Lo voy a poner En términos Peyorativos De Ilegalidad O sea Es un elevado Porcentaje De personas Indocumentadas O que Realiza El viaje Sin Sin la protección Migratoria Suficiente Para Para Garantizarse No solamente Una Condición Regular Migratoria Regular Y de Legalidad Sino también Para garantizarse Su propia Seguridad Y esto Esto varía Entre países Es 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 Claro Que Ese flujo Tan elevado De Anual De personas Por México Está hablando De una Industria Que se ha Montado En torno A El Tráfico De Migrantes Que Tiene También Variadas Características Variadas Conotaciones Porque Hay Distintas Formas De Tráfico Y en Ese Sentido No podemos Criminalizar Tampoco A todos Los Traficantes Y no Podemos Criminalizar Tampoco A todos Los Coyotes Y a todos Los Poyeros De Hecho En Muchas Comunidades El Coyote O El Poyero Es Una Institución Social Cuando A un Niño Se le Pregunta En La Escuela ¿Qué Quiere Ser Cuando Sea Grande? Muy Posiblemente Va a Decir Yo Quiero Ser Coyote O Ser Pollero Porque El Coyote Es Una Institución En Muchas Localidades Pero Así Como Hay Coyotes Que Brindan Un Servicio Social Hay Otras Redes De Coyotaje Vinculadas A Redes De La Criminalidad Organizada Y Esto Ocurre Precisamente Porque Es Migración Que Se Da Desde Estados Política Y Jurídicamente Débiles O Sea De Estados Que No Proven A Sus Ciudadanos De Los Beneficios Y De Las Protecciones Suficientes Para Hacer A Sus Habitantes Ciudadanos Que Gocen De Todos Los Derechos Que Implica La Ciudadanía El Segundo Elemento Es Que De Manera Creciente Los Flujos De Inmigrantes Son Victimizados Por Redes De Tráfico Pero Sobre Todo La Aparición Del Crimen Organizado Como Una De Física De Las Personas Migrantes Y Al Patrimonio De La Familia Porque En Torno A Esto Se Ha Generado Otra Industria Que Es La Industria Del Secuestro La Industria Del Secuestro Según Estimaciones Que Hacía Un Colega En México Esta Generó El Año Pasado Alrededor De 27 Millones De Dólares A Las Redes Criminales A Las Redes Criminales Que Secuestraban A Una Persona Y Extorsionaban A Los Familiares Para Que Enviara Dinero A Cambio De La Promesa De Liberarlo Y En Tercer Lugar Otro Elemento Que Habla Del Tema De La Securitización De Las Contradicciones Y Del Conflicto Social Es Ahora La Securitización De La Contradicción Social A Nivel Transnacional Y Tiene Que Ver Con El Papel De La Política Migratoria De Los Estados Unidos Pero Sobre Todo La Imposición En Muchos Estados De Un Conjunto De Leyes Y De Estrategias Anti Inmigrantes Que Alimentan La Xenofobia Pero Que Sobre Todo Están Contribuyendo A La Criminalización De Las Personas Migrantes Situaciones Que Redundan En Una Serie De Violaciones A Los Derechos De Las Personas De Las Personas Migrantes Y También La Privación A sus Familiares Muchas Veces De La Posibilidad De Obtener De Beneficiarse Del Trabajo Que Estas Personas Hacen En Los Países De Destino Y Frente A Ello Lo Que Uno Observa En Centro América Es No Solamente La Desatención El Desinterés Sino La Negligencia De Los Estados Sobre Todo De Los Estados De Origen Y En Primer Lugar Lo Que Uno Observa Es Que No Hay Una 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 Clara Estrategia Ni Una Visión Política Articulada Por Parte De Los Estados Centroamericanos Para Ejercer Presión Para Negociar Y Para Exigir A Los Estados Unidos Un Mejor Trato A Sus Ciudadanos En Aquel País Y Esto Que Revela Un Debilitamiento Del Sistema Institucional De Los Estados Centroamericanos A su Vez Redunda En Un Mayor Debilitamiento O sea En Una Mayor Profundización De Esa Debilidad Institucional En La Medida En Que Si El Estado Salvadoreño Depende En Un 65% De Las Remesas Generadas En El Exterior Para El Sostenimiento Del Producto Interno Bruto Si Lo Mismo Podemos Decir De Honduras De Nicaragua Y De Guatemala Lo Estamos Observando Lo Que Estamos Viendo Es Que La Estabilidad Macroeconómica De Las Sociedades De Las Economías Centroamericanas Está Basada En La Ilegalidad Y Si A Esto Le Sumamos El Papel Que Cumple El Narcotráfico El Lavado De Dólares Y Otras Actividades Ilícitas En En La Generación De Ganancias Habría Que Preguntarse Cuál Es El Porcentaje De Negocios Legítimos De Negocios Que Están Realizando Al Margen De La Protección Del Estado En Centroamérica O sea Yo creo Que Ahí Radica En Buena Medida Una De Las De Las Mayores Debilidades De La Sostenibilidad Económica Pero Sobre Todo De La Sostenibilidad Y El Desarrollo Futuro De Las Sociedades Centroamericanas Y Esto Por Una Razón Fundamental La Migración No Es Eterna O sea La Migración Se Hace A Partir De La Explotación De Un Recurso Que No Es Como Se Decía Antes Del Agua No Es Un Recurso Inagotable Ya En El Salvador Se Empiezan A Notar Las Consecuencias De De La Caída De La Caída Demográfica Como Consecuencia De Las Migraciones Fenómeno Que Se puede Observar En Muchos Pueblos En México Que Antiguamente Eran Pueblos De Niños Y Ancianos Hoy Son Solamente Pueblos De Ancianos Porque Los Niños Ya Crecieron Y Se Fueron A Estados Unidos Entonces Quedaron Solamente Los Abuelos O Los Que Regresaron O O Sea Es Es Importante Entonces Pensar La Reestructuración Económica Y El Poder En Centroamérica Desde La Perspectiva De Cuáles Son Las Bases Estructurales En Las Cuales Está Asentada Esa Reestructuración Económica Y Cuáles Son Las Bases En Las Que Está Asentada Esa Estructura De Poder Y Finalmente Yo quisiera Señalar También Que En Buena Medida Las Estrategias Los Programas De Ajuste Que Se Iniciaron En Los Años 80 Tenían Como Propósito Producir Un Abaratamiento De La Fuerza De Trabajo Para Hacer Atractivas Las Inversiones En La Región Yo Me Pregunto Si Todas Estas Estrategias Implícitas O Explícitas De Resecuritización De Las Contradicciones Sociales Y Del Conflicto Social Por La Vía De Las Migraciones No Está No No Se Ve O No Está Justificada En Una Cierta Estrategia Regional Para El Abaratamiento Jurídico De La Fuerza De Trabajo Y De Esa Manera Lograr Seguir Insertando A A Los Países Centroamericanos En Condiciones Cada Vez Más Precarias En Este Mercado Transnacional De Fuerza De Trabajo Gracias Muchas Gracias Ya Vemos Que Los Tengo Un Poco Nerviosos Con Respecto Al Tiempo Pero Eso Está Bien Está Bien Muchas Gracias Bernardo Vamos Ahora A Escuchar A Francisco Robles Rivera Bueno Muchísimas Gracias Igual Que Luis Paulino Yo Quisiera Agradecer Al Centro Investigación En Cultura Y Desarrollo Y El Apoyo Que Hemos Recibido También Del Instituto Investigaciones Sociales Para Actividad Hoy Es decir Que También La Actividad Tiene Un Antecedente Un Poco Más Añejo Que No Sé Si Se Remontará A Enero Este A Diciembre Por Ahí Diciembre El Anterior A Una idea Que Surgió De La Revista Paquidermo De Blanco 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 Lizano Y Felipe El Pizzer Quien En Diferentes Áreas De Especialización Han Trabajado El Grupo De Poder Y Esta Parecía Ser El Primer Insumo De Ahí Agradecerles A Todos La Presencia En Mi Caso Me Toca Cerrar Y No Sé Si Podrá Ser Como Una Especie De Resumen De Lo Que Ha Dicho Luis Paulino Como Abelardo Pero Hago La Advertencia Que Es Un Trabajo Con Respecto A Los Grupos De Poder Económico Es decir A Los Grupos Empresariales Grandotes Y No Necesariamente A Los Grupos Empresariales Pequeñitos Es decir A Los Grupos Empresariales Que Tienen Poder Efectivo Dentro De Los Gobiernos Porque Casi Siempre La Gente Me hace La Crítica Bueno Es Que Hay Grupos Empresariales Que No Necesariamente Representan Eso Estamos De Acuerdo En Mi Caso Específico Yo Lo Trabajo Con Los Grupos Poderosos En Centro América La Primera Diapositiva Más O Menos Resume Un Poco Lo Que Señaló Luis Paulino En Torno A Lo Que En Las Tres Décadas Conocen En Centro América Como El Modelo Económico O El Modelo Económico Neoliberal Marcado Por eso Que Se Denomina Como El Quiebre Estructural Con La Economía Agrícola Tradicional Específicamente Sobre Todo Del Banano Y El Café Y El Reposicionamiento De Una Nueva Destructura Productiva Basada En Productos De Agroexportación Pienses En La Piña Por Ejemplo Una Nueva Economía Además Sustentada Y Basada En Las Economías De Servicios Sobre Todo Turismo Y Modelo 49 Al 80 Y Caracterizada Por Lo Que Podríamos Llamar La Integración Real Entre Los Grupos De Poder Y Con Los Estados Unidos Determinado No Solo Por Las Exportaciones Y Las Importaciones Sino Por La Inversión Extranjera Directa Pero También Por La Ayuda Que Vamos A Recibir En Este Período De La Ayuda De Tenemos En Las Últimas Tres Décadas Es Lo Que Podríamos Llamar Una Modernización Esta Modernización Está Marcada Por Los Resultados De Los Cambios Generacionales En Las Elites O Las Oligarquías Tradicionales Con Una Mayor Preparación Y Educación De Estas Generaciones Jóvenes Ahí Siempre Recuerdo El Chiste De Rodrigo Carazo Que Decía Que Van A Sacar Un PHD Y Vienen Hechos No De Los Grupos Empresariales Nuevos Horizontes En Materia Organización Administrativa Financiera Y Gerencial De Lo Que Podríamos Entender Hasta Ese Momento Como Las Empresas Netamente Tradicionales Tradicionalmente Familiares Sin Embargo Lo Que Vamos A Encontrar Sobre Todo Después De La Negociación Del Tratado Libre Comercio Se Va A Marcar Una Ruptura En Lo Que Podríamos Llamar Como Una Nueva Remodelación Normativa De Los Estados Centroamericanos Esta Remodelación Normativa No Es Nueva La Sufió México Con 1994 Con El Tratado Libre Comercio Con los Estados Unidos Y ¿Qué va a Determinar? Bueno Va a Determinar Lo Que Llamamos La Constitucionalización De Espacios De Acumulación Que Tradicionalmente Habían Sido O Son O Fueron Los Espacios De Acumulación Básicos Para Los Estados Mexicanos Centroamericanos Fíjense En Telecomunicaciones Petróleo Electricidad Etcétera Etcétera Ahora Esta Remodelación Normativa Además Va A Ampliar O Va A Flexibilizar Las Estructuras Legales Políticas Y Económicas Que Quedaron Pendientes Durante El Ajuste Estructural Es Y Además Va A Determinar En Materia Jurídica Unas Asimetrías Jurídicas Normativas Bastante Amplias Entre Los Estados Firmantes De Los Tratados De Libre Comercio Y Los Estados Metropolitanos Piénse También En El Acuerdo De Asociación Con La Unión Europea O El Tratado Libre Comercio Con China De Esto Es Muy Importante Y No Lo Reafirmo Yo Sino Que Lo Reafirma Anabel González Cuestionada En Marzo De Este Año Después De La Cumbre De Los Cinco Años Que Llevaba En Vigencia El TLC Le Cuestionaba El Semanario El Financiero A Anabel González Bueno Pero Por ¿Por qué Cinco Años Después Del Tratado Libre Comercio No Vemos Las Promesas De Crecimiento De Las Exportaciones Y Etcétera Que Ustedes Habían Prometido Durante El Tratado Libre Comercio Entonces Doña Anabel González Dice Bueno No Lo Importante Es La Certidumbre Legal Que Nos Ha Dado El Tratado Libre Comercio Porque Es Lo Cual Es El Único Factor Positivo Que Está Habiendo La Región Claro Acá Ella Señala Como El Llamar Como Las Nuevas Seguridades Jurídicas A Las Inversiones Ahora Características Básicas De Lo Que Ha Sucedido Con Los Grupos De Poder En La Región En Las Últimas Décadas Sobre Todo Una Tendría Que Ver Con Luis Paulino Con Respecto A La Llegada De Remesas Ahora Digamos Esta Regionalización De Los Grupos De Poder Ha Tenido Un Tinte Político O Ha Impactado Políticamente Muy Muy Fuertemente A Los Gobiernos O Los Estados Centroamericanos Porque Se Han Tejido Amplias Y Complejas Alianzas Tanto Entre Grupos Empresariales Como Grupos Empresariales Con Gobiernos El Año Anterior En Enero Del 2010 Documentábamos La Compra Bonos Que Hizo El Grupo Poma El Grupo Roble De La Familia Poma De Bonos De Laura Chinchilla Por 80 Mil Dólares A Través De Sus Dos Multiplazas Multiplaza El Este Y Multiplaza Escaso Por Eso Nosotros Siempre Vemos Cuando Inauguramos Una Etapa Multiplaza A Laura Chinchilla O A Oscar Arias Inaugurándola Ahora Por ejemplo Seguimos Con El Grupo Roble Este Es Un Caso El Grupo Roble Es Uno De Mayor Expansión No Solo En La Región Sino También En México Y Colombia Esas son Las Inversiones Que Tienen Costa Rica Y Pensemos En Este Este Es El JW Marriott Este JW Marriott Está Instalado En Hacienda Pinilla En Guanacaste Que Es Una Hacienda De 1820 Tectarias Perteneciente A la Familia Surcher Guardián Ellos Llegan A un Acuerdo Bastante Interesante Un Acuerdo Empresarial En El Cuál El Grupo Poma No Compra El Terreno En Hacienda Pinilla Sino Que Llega A un Acuerdo De Arrendamiento Con Respecto A La Construcción Y Desarrollo Del Hotel Que Además Es Uno De Los Cinco Junto Con Los Sueños De Los Cinco Principales Hoteles En La Región Después Lo Otro Que También Tiene Referencia Con Lo Que Decía Luis Paulino Tiene Que Ver Con La Financiarización De Los Grupos De Poder Económico En La Región Bueno Esto Además Está Vinculado Con La Creciente Regulación Verdad Los Movimientos De Capital La Especulación Financiera Y La Compra De Ventas De Importantes Conglomerados A Transnacionales En Ambos Países Pero Esto Hay Que Además Delimitar Lo Que A Partir De Los Años Setenta El Capitalismo Adquiere Una Nueva Fase Que Va A Ser Su Financiarización Versus Su Sector Productivo Una Particularidad Lo Que Vamos A En El Sector Financiero En La Región Es Un Cambio En La Composición De Las Elites Financieras Si Bien Durante El Ajuste Estructural Nacionales Que Son Los Que Van A Controlar El Sector Financiero En La Región Este Es Un Gráfico Que Muestra Los Principales Compra Y Ventas De Bancos En La Última DECA No Me Hace Falta Ninguno Pero Me Hace Falta Extenderlo Al Churibizán Ahí Está La Gente De Corporación De Supermercados Unidos Bueno Banex Obviamente Parte De La Grupo Nación Etc También Tenemos Grupos El Banco Cuscatlán Ahora Señalaba Abelardo El Caso De La Familia Cristiani De Alfredo Cristiani Que Entre 2006 Y 2008 Vende Es Un Conglomerado Financiero A Citigroup De Los Estados Unidos Obviamente El Caso De Luis Lieberman Luis Lieberman Y Luis Lukubiki Que Venden Por 300 Millones De Dólares El Banco Interfin Al Scotiabank Y Luis Lieberman Se Convierte Hasta El 2008 En 2009 En Gerente General Del Scotiabank Para Centroamérica Y Por Último Tenemos La Compra Que Hace El Grupo Aval De Colombia Por 1900 Millones De Dólares De Back Credomatic En El caso Del Grupo Aval Es El Grupo Principal Financiero Colombiano Cuyo Dueño Luis Carlos Sarmiento Es El Hombre Más Rico De Colombia Y Además Era En Ese Momento El Principal Asesor Financiero De Álvaro Uribe Quien Entre Otras Cosas Dejaba Decir Que Todos Los Países En América Latina Necesitaría Un Álvaro Uribe Como Presidente Ahora Digamos Hay Diferencias Hay Diferencias Importantes En El Caso El Salvador Bueno Hay Diferencias Lo Que Podemos Encontrar Los Grupos Financieros Han Sido Base Sustancial De La Mayoría De Las Inversiones En Otros Sectores Sin Embargo Lo Que Podemos Nosotros Lo Que Lo Encontramos En Nuestra Investigación Tiene Que Ver Que En El Sector Financiero Costarricense Ha Sido Un Sector Mucho Más Preponderante Que El Salvadoreño Ahora ¿Por qué El Salvadoreño Ya No? Bueno Porque Se Acuerdan Que Siempre Se Decía Que En El Salvador Eran 14 Familias Bueno A partir De 1991 Con La Privatización De Los Bancos Estas 14 Familias Se Convirtieron En Ocho Grupos Financieros Y Como Vieron Ahí Esos Ocho Grupos Financieros Ahora Todos Se Transnacionalizaron Solo Quedan Dos Grupos Financieros Nacionales En El Caso El Salvador Y ¿Qué Pasó Durante La Crisis? Les Cuento Me Contaba Un Colega Que Está Haciendo Investigación Similar En El Salvador Durante La Crisis Los Empresarios Obviamente Necesitaban Recursos Para Sus Inversiones Y Para Trabajar Y ¿Qué Hacían Tradicionalmente O Que Hacen Tradicionalmente Los Empresarios Van Y Hablan Con El Dueño Del Banco Entonces Probablemente Los Empresarios Salvadoreños Iban Y Hablaban Con Alfredo Cristiani O Dueño Del Banco Cuscatlán Y Le Dicían Mira Alfredo Me Prestas Dinero Ahora Pero Aquí ¿Qué Pasa? Ya No Hablan Con Alfredo Cristiani Tenían Que Hablar Con El Representante Del Citibank En El Salvador Y Muchos De Los Empresarios Salvadoreños La Vieron Bastante Fea O La Están Viendo Bastante Fea Porque Ya No Tienen Esos Vínculos O Esa Interconexión Directa Con Los Grupos Financieros En El Salvador En El Salvador Además Producto De Lo Consumo Del Salvador Representa Como El 137 Por Ciento Del PIB Como Decía Luis Paulino Es Bastante Ample Es Es Mucho Más Rentable Para Los Importadores Sobre Todo Moverse Digamos O Mantenerse En Este Sector De La Economía Ahora En El Caso Costarricense Lo Que Lo Que Podemos Ver Sobre Todos Los Últimos 30 Años Es Que Ha sido El Bloque Que Mejor Robo A Jorge Guardia Es Una Crítica Que Le Hace Muy Interesante A Luis Lieberman Dice Es Por Su Intensa Labor De Cabildeo Con Cercanos Políticos En La Aprobación De Leyes Decretos Y Políticas Favorables Entonces Yo Pienso En Luis Lieberman Actual Vicepresidente Pienso En Alberto Dende Ex Presidente Hace Un Par De Meses Del Consejo Nacional De Supervisión De Las Entidades Financieras Pienso Actualmente En Alfredo Bolio Pienso En Fernando Naranjo Pienso En Francisco Antonio Pacheco Etcétera 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 Ahora Bueno También Como lo Señalaba Luis Paulino A Partir Del 2005 Costa Rica Ha Debido O El Sector Financiero Costa Ricense Ha Debido Su Éxito Digamos A Ese Crecimiento O Ese Boom Del Sector Financiero A Partir Del 2005 Y Otra Particularidad En El Caso Costa Ricense Contrario A lo Que Sucede En El Salvador Es Que La Mayoría O Una Buena Parte De Estos Grupos Grandotes Han Tendido A Desplazar Sus Actividades Productivas Hacia El Sector Financiero Pongo El Ejemplo De Caribana Y Frutex La Familia Love Smith Y La Familia Esquivel Bolio Ambos Ambas Ambas Venden Entre 2003 2006 Frutex Caravana Al Del Monte Más o Menos Por 300 Millones De Dólares Después De Que Venden Caribana Y Frutex Se Van Y Se Asocian Con La Familia Yanke Lewitt De Financiera Cobo Que Queda Atrás Del Mall San Pedro Y En Enero De Este año Nació El Banco del Sol Es Una De De Cómo Se Mueve O Corporación De Supermercados Unidos De La Familia Uribe Sáenz Vende Corporación De Supermercados Unidos No Hacía Las Instalaciones Y Funda Servivalores O Lo Que Se Conoce Como El Grupo Cuesta de Moras Después Lo Otro Que Tiene Que Ver Con Esto Es Lo Que Llamamos Como La Compra Y Gerencización De Los Grupos De Poder Estas Élites Modernizadas Educadas Especialmente En Los País Tradicional Las Que Ustedes Conocen Pero También Empresas Tradicionalmente Familiares Por ejemplo La Constancia Es una Empresa De Cervezas Y Bevidas En El Salvador Se Lo Venden A Una De Las Principales Corporaciones De Producción De Cerveza De Sur África Sáf Miller Por ejemplo Semillas Bucard De Alfredo Cristiani Bucard Se Las Vendió Su Empresa También Del Monte Entonces A A partir El Oligopolio De La Producción De Maíz De Soja En toda América Latina Y Obviamente Corporación De Supermercados Unidos Y La Entrada Posterior De Walmart Esto Ha Determinado Además La Entrada Y Consolidación De Oligopolios Grandes Transnacionales En Mercados Sumamente Pequeños Estamos Hablando Walmart Estamos Hablando El Grupo El Progreso De Guatemala Que Compra A Buenos Agro Y Estamos Hablando Mercados Ya No Ya No Hay Mercados Empresas Nacionales Bueno Esto Ha Determinado En El Grupo De Poder Económico Nuevas Relaciones Aparecen Estas Elites Modernizadas No Como Gerentes De Poder Duro Sino En Algunos Casos Como Socios Menores O En Algunos Otros Casos Como Proveedores De Materia Prima A Manera De Conclusión Si Por Lo Que Nosotros Estamos Planteando Una de Nuestras Hipótesis De Trabajo Es Que Debemos Pensar Centroamérica Más Allá De Los Cinco Países Y Debemos Ampliar Sus Fronteras De México A Colombia Es decir Pensar Más Allá De la Mesoamérica Geocultural Los Estados del Sureste Mexicano Hasta Norte de Nicoya Y Ampliarlo Hasta Colombia Esto Porque Primero Se Ha Consolidado Desde México Hasta Colombia Un Espacio O La Remodelación Normativa Ha Construido Un Espacio Que Ha Blindado Las Inversiones En Materia Legal Por Un Lado Por Otro Lado Además Tenemos El Es Una Autopista Que Tiene Cuatro Peajes Uno En El DF Otro En San Salvador Otro En Costa Rica Y Otro En Bogotá Ahora Estos Peajes Son Como Los De Autopistas Del Sol Por ejemplo En El Caso De Telecomunicaciones En Centroamérica Se Dividían Al Mercado Tres Empresas Digicel Telefónica Y Telmex En Diciembre Del Año En Enero Este Año Carlos Slim Compró Compró Todas Las Acciones De Digicel Que Era Una Empresa De Un Jamaiquino Británico Y Ahora Aglomera O Acapara El 61% Del Mercado De Telecomunicaciones En toda Centroamérica Y Probablemente Acá Costa Rica También Y Lo Más Interesante Es Que Digamos Dijimos Que Centroamérica Se Había Blindado Jurídicamente Para La Protección De Las Inversiones Pero También Tenemos Nuevos Esquemas Policíaco Militares Que Vienen A Bilindar Ahora Si Militarmente La Región La Expansión Del Plan Colombia Hacia El Norte Que Sería El Plan Mérida Y Lo Último Que Tenemos Es A Laura Chinchilla Y Álvaro Colón Demandándole A Los Estados Unidos Un Plan Específico Para Centroamérica Es decir Un Plan Colombia Centroamericanizado Muchas gracias Muchas Gracias Frank Yo creo que las tres presentaciones muestran la destructuración de las economías centroamericanas verdad Que se transnacionalizan tanto los espacios de acumulación pero también los mercados laborales Especialmente a través de la migración Elementos claves son justamente esa fuerza laboral migrante que constituye la fuerza laboral poca calificada y que el modelo necesita y también el capital extranjero que nos mostró Luis Paulino Y con esos cambios tal vez no cambia la constitución de los grupos de poder pero si se da un tipo de regionalización y un vínculo transnacional y además una concentración de poder Entonces Bueno con esas buenas noticias queríamos abrir el espacio para preguntas Si no hay otro micrófono yo voy pasando Bueno Perfecto Entonces Perfecto Unos cuatro o cinco preguntas después una respuesta si tenemos tiempo y ánimo hacemos otra ronda Si Dos Adelante Dos preguntas una sería el impacto de las remesas aquí en Costa Rica ya estamos en Salvador porcentaje Y la segunda El narco en Costa Rica se puede medir el influjo del capital narco en Costa Rica Gracias Gracias Buenas tardes mi nombre es Carlos Madrigal Una pregunta que tendría que ver con una diferencia que puede presentar Costa Rica respecto del resto del área En estos grupos de poder Creo que somos de los más perdidosos Porque bien que mal aquí luego de la guerra civil Logra establecerse un conjunto de alianzas ¿No? A decir de Gramsci un bloque Histórico y ese se rompe Cosa que no es exactamente la misma historia digamos del resto del área Entonces bueno esa diferencia cuánto pesa por ejemplo en la reconfiguración de De esta alianza centroamericana Gracias Gracias ¿Otra pregunta? Sí para Luis Pailón una pregunta Al mencionar que en Costa Rica por ejemplo la estabilización está basada más ahora en la entrada de cuentas de capital de corto plazo por ejemplo Y esto perjudica exportaciones y turismo ¿Cuáles son las diferencias en las condiciones laborales de estos sectores que se benefician con esa estabilización A las condiciones que estaban prevaleciendo con el sector de exportaciones y turismo? Gracias ¿Una pregunta más para las respuestas? No Bueno Empezamos con Abelardo No bueno Básicamente la pregunta es sobre el monto de las remesas en Costa Rica Según el Banco Central oscilan alrededor de los 600 millones de dólares Lo que pasa es que hay algunos problemas para calcular exactamente ¿Cuál es en realidad el componente que uno podría denominar como remesas familiares? Porque el banco pues utiliza distintos instrumentos para tratar de aproximarse a ese valor Pero obviamente es mucho menos de lo que se recibe en El Salvador o en Guatemala o en Honduras Yo creo que si hay una particularidad interesante que hace un poco distinto el flujo de remesas de Costa Rica Respecto del flujo de remesas de otros países Y es que aparentemente en promedio El costarricense que está en Estados Unidos En promedio envía más que lo que envían en promedio los centroamericanos de los otros países que están en Estados Unidos Bueno, los datos de las remesas que recibe Costa Rica yo no los tengo Incluso podría ir ahí a la computadora y los averiguamos muy fácil en la página web del Banco Central Pero bueno, sí puedo asegurar que el peso de las remesas en el caso de Costa Rica no es muy significativo Lo que es significativo para Costa Rica son propiamente las entradas de capital Que un poco lo que yo traté de ilustrar es que en el periodo posterior al 2005 Las entradas de capitales de corto plazo ganan mucha significación, ganan mucho peso La inversión extranjera directa crece sobre todo en los años de auge de 2006, 2007 y un poco 2008 Hay un fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa Que se supone que es una inversión o que viene a crear capacidad productiva nueva O como mínimo viene y adquiere una capacidad productiva ya existente Que es el caso de Walmart al adquirir los más por menos Es una capacidad productiva ya existente que Walmart, lo que hay es un simple cambio de propiedad Que es un poco lo que Francisco estaba ilustrando O bien creación de una nueva capacidad productiva como pudo haber sido el caso de Intel Al momento de venir e invertir en Costa Rica Pero digamos lo que uno observa en estos últimos años es que la parte de capitales de corto plazo Se volvió mucho más importante y tuvo impactos mucho más significativos Incidió, seguramente ha tenido una incidencia muy significativa en lo que ha pasado con el tipo de cambio Toda esa etapa desde finales de 2005 hasta finales de 2008 En que el tipo de cambio fue revalorizándose progresiva pero sostenidamente El corto periodo durante la fase aguda de la crisis en que las salidas de capitales Provocaron una recuperación parcial del tipo de cambio Y luego desde finales de 2009 hasta ahorita Donde nuevamente el tipo de cambio ha venido hacia abajo Ahí es muy posible, yo creo que es muy plausible sostener la hipótesis De que tiene mucho que ver los capitales de corto plazo El impacto de los capitales de corto plazo Ahora, ¿cuánto de esos narcos? Yo no lo sé Yo creo que nadie lo sabe, ¿verdad? Es una tesis muy popular No sé Yo no sé qué significación pueda tener el narco Costa Rica no es un mercado donde se coloque droga No es un mercado importante de colocación de la droga Desde ese punto de vista no creo que sea mucho Los dólares que se trancen resultantes de la venta de droga en este país Lo que aquí se vende es insignificante comparado con los flujos mundiales Que puedan venir dólares del narco Que son dólares que fue el resultado del comercio del narco en otros lados Y se traen los dólares para lavarlos aquí en moles y en cosas así Pues supongo que eso es factible, ¿verdad? Pero en todo caso las condiciones de la economía mundial hoy día Y desde hace años, no hoy día, desde hace por lo menos unos ocho años atrás Las condiciones de la economía mundial son condiciones de sobreabundancia de capitales financieros Durante el periodo anterior a la crisis, más o menos el cuatrienio anterior a la crisis Digamos, 2004, 5, 6 y un poco 2007 Había una abundancia de capitales resultante de una política monetaria sumamente laxa Del Banco Central de los Estados Unidos Que fue lo que incentivó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos Y donde esa burbuja inmobiliaria también se manifestó en otros países del mundo E incluso tuvo hasta cierto punto una manifestación también en Costa Rica Entonces ahí uno encuentra una razón Una razón que tiene que ver con el comportamiento de la economía global Que permite entender por qué Costa Rica recibe tales cantidades de capitales Esa es una razón que está instalada en el funcionamiento de la economía mundial Pero que también interactúa con condiciones propias de la economía costarricense Porque al mismo tiempo Centroamérica no estaba recibiendo capitales en volúmenes tan significativos Como los estaba recibiendo Costa Rica Lo cual posiblemente habla de que había alguna circunstancia económica relativamente diferente Que explicaba que en un contexto mundial de sobreabundancia de capitales financieros Costa Rica recibiera más, relativamente más Porque ahí lo importante no es tanto la cifra absoluta como la cifra relativa Costa Rica estaba recibiendo relativamente más que cualquier otro país centroamericano En esta etapa previa a la crisis En la etapa posterior a la crisis A la crisis económica mundial O sea, al momento en que la crisis explota Que es a finales de 2007 Costa Rica primero sufre un retraimiento Los capitales huyen en el contexto de pánico Que se desata cuando la crisis entra en su fase aguda Que es a finales de 2008 Y luego cuando la situación se medio estabiliza Más o menos se ve como estabilizada Y el pánico se apacigua Costa Rica vuelve otra vez a captar montos muy significativos De estos capitales Ahora, en esta etapa post-crisis Sigue existiendo una sobreabundancia de capitales A escala global Como resultado de la misma política económica Que los bancos centrales de los países ricos están aplicando Principalmente la Reserva Federal de Estados Unidos La Reserva Federal se ha dedicado sistemáticamente A fabricar dólares a escala supermasiva Como una manera de mantener las tasas de interés muy bajas Y tratar de, digamos Bueno, en el primer momento de frenar el desplome de la economía Y luego cuando se logró frenar ese desplome Tratar de recuperar la economía Cosa que no se ha logrado O a lo sumo se ha logrado de manera muy insatisfactoria Entonces, digamos, yo para tratar de ubicarlo A mí me parece que hay una problemática vinculada a la economía mundial Que tiene que ver con esta sobreabundancia de capitales Ahora, la pregunta de que estas entradas de capitales De corto plazo que permiten estabilizar la economía Porque de otra manera la economía sufriría una quiebra externa De consecuencias muy graves Bueno, ¿a quién se supone que beneficia eso? Y en términos laborales, ¿qué significa eso? Bueno, esta es una pregunta Que uno intenta responder un poco especulando Evidentemente eso no es propicio para los exportadores y el turismo Para el capital ubicado en exportaciones y en turismo Uno tiende a suponer que probablemente es especialmente dañino Para el capital nacional vinculado a la exportación y el turismo Más que para el capital transnacional por una cuestión de magnitud Digamos, de capacidad de resistencia frente a una situación de esta naturaleza Las posibilidades que tiene el capital transnacional La flexibilidad que posee Y lo capacita para enfrentar una situación de esta Es mucho mejor que la que pueda tener el capital nacional Vinculado a exportaciones y el turismo ¿Quién es ganador con la revalorización del colon? Obviamente quienes están vinculados al comercio de importación El capital situado en la actividad de comercio de importación es ganador Y seguramente, relacionado con lo que decía Francisco El capital vinculado al sector financiero Porque esta abundancia de capitales que ha traído consigo la baja del tipo de cambio Tiene como una de sus consecuencias indirectas la baja en la inflación Una de las razones detrás de la baja en la inflación es seguramente la baja del dólar frente al colon Esa es una de las razones No sé, probablemente no la única Pero sí una de las razones que explican la relativa baja en la inflación que el país La inflación relativamente baja que el país ha venido registrando en estos últimos años Bueno, esa inflación relativamente baja y relativamente estable porque ha tendido como a estabilizarse en 4 o 5% en estos últimos años Eso es propicio para el negocio financiero porque genera mucho más certidumbre a la hora de hacer inversiones financieras Permite tasas de interés que no se ven como muy altas pero que son rentables Porque son tasas de interés positivas en términos reales O sea, son tasas de interés que exceden de la tasa de inflación Y entonces hay ahí una ganancia asegurada Digamos, desde el punto de vista del negocio financiero esto es conveniente Estas situaciones, en la etapa de Ajo de 2006-2007 El negocio financiero hizo clavos de oro porque estaba recibiendo muchísimos capitales de afuera Y los estaba colocando en una borrachera de crédito desbordada que hubo en esos años 2006-2007 Incluso un poco 2008 Bueno, en la etapa posterior a la crisis el crédito está mucho más contenido Por diferentes razones el crédito no termina de despegar Como en general la economía del país no termina de despegar Sigue apenas arrastrándose Pero aún así no deja de ser beneficioso para el sistema financiero Obviamente esa situación económica de casi estancamiento No es la más propicia para el sector financiero Pero dentro de lo relativamente malo que eso puede hacer Es relativamente propicio el tener tasas de inflación bajas y relativamente estables Que permiten garantizarse tasas de interés Que garantizan cierta rentabilidad mínima En el negocio financiero que dentro de circunstancias económicas No bollantes porque no lo son El negocio financiero que dentro de esas circunstancias económicas es factible hacer Y perdón por extender Sí, creo que no entendimos Carlos, que vos me decías algo de que son perdidosos O que pierden Diferentos Y este país suple más del resto Porque nosotros bien que mal teníamos un conjunto de alianzas Variadas de sectores de distintos tipos Pero en América Cónicamente no había sido así Es decir, esa nueva alianza Digamos, cuanto más nos puede afectar El Estado más localitario O sea, formas politacas Intentonas de desmoyazos O sea, yo creo que son ustedes Por ejemplo, lo que habría que decir Con respecto a quienes ganan o quienes pierden Después de la guerra civil Es sobre todo Los que van a perder Fueron sobre todo la gente vinculada a la banca Después de la nacionalización de la banca Pero no necesariamente en ese momento La élite agrícola De ahí nosotros, Cun y yo Hicimos un trabajo sobre el Grupo Nación Entonces llegamos a la conclusión De que el Grupo Nación y la Florida Y San Farms son los grupos más poderosos En Costa Rica Porque todo mundo lee la nación Y todo mundo toma imperial Pero digamos, fuera O cualquiera de todas las demás cervezas Que se tomen, ¿verdad? Pero fuera de la broma Lo que sí habría que decir Es que digamos Que tanto la Florida Como el Grupo Nación Tienen sus raíces previo O posterior, digamos A la guerra civil La nació en 1943 Y la Florida en 1946 Y las dos vinculadas Con Carlos Jiménez Sí, Carlos Jiménez Carlos Jiménez de la Guardia Ahora, lo que Con respecto a lo que Perdón Ah, Manuel Sí, Manuel Manuel Jiménez de la Guardia Perdón, Carlos En el caso En el caso de Costa Rica Sí, lo que hemos visto Sobre todo Con Arias Lo que Arias demuestra Es una consolidación O digamos Logra aglutinar Un nuevo bloque Empresarial O un nuevo gobierno Político-empresario Sin embargo Que nosotros lo teníamos Sumamente claro Durante la administración Arias Pero con la administración Chinchilla Pareciera que todo se rompió Y ahora más bien Pareciera ser La administración Chinchilla Que está intentando Aglutinar de nuevo A lo que los Arias Habían logrado aglutinar Que era un grupo Diverso de empresarios De muchos sectores Sin embargo Lo que se ve actualmente Con el caso De Laura Chinchilla No necesariamente Y en el caso De lo que decía O sea El acuerdo Del acuerdo De patrullaje conjunto No es necesariamente Un acuerdo de patrullaje Para favorecer Desde mi perspectiva La lucha contra las drogas Porque la lucha contra las drogas Como decían Preguntaban por ahí La lucha contra las drogas Se debería dar en el lavado Y no necesariamente Tanto en el tráfico En Estados Unidos Se lava el dinero De la droga que se produce En Colombia Pero O sea Banco City Banco of America Todos Siguen en la cúspide Del sistema monetario internacional Y más bien Pareciera ser Que estos nuevos esquemas militares Que nacen O que tuvieron un origen Principalmente En la política De Estados Unidos De expandir sus fronteras Es decir Que la protección primera Contra la invasión migrante Se tenía que dar en Guatemala Y no en la frontera con México Tiene que ver más bien Con la protección O ese blindaje De las inversiones Ya no únicamente legal Sino militar Dado el contexto Digamos De decadencia hegemónica De los Estados Unidos Y además De la creciente De la increciente influencia De grupos Que no necesariamente Estarían Favoreciendo El gran capital nacional O el gran capital internacional Sobre todo En el sur de América Y que tiene ahora Otro representante Que sería Ollantumala Que en ese caso Viene a romper Geopolíticamente Un bloque Que se concilió Que se llama El bloque del pacífico Que unía De México Hasta Chile Y que lo rompe Digamos Ollantumala Al decir Bueno Mi modelo es Brasil Y mi modelo no Va a ser Estados Unidos Entonces habría que pensar Por ahí un poco más Eso Más preguntas Porque tenemos tiempo Para otra ronda ¿Sí? Gracias Buenas tardes Bueno Una felicitación Al grupo Expositor Por este esfuerzo De correlación De experiencias De conocimiento Y por supuesto De prácticas Es una sugerencia En el sentido De que creo que ustedes Nos abren Un amplísimo Panorama De futuras Investigaciones De temáticas En las cuales Yo creo Que podríamos Analizar acá Desde el contexto Centroamericano ¿Qué posibilidades hay? Y ahí va la sugerencia Específica De aunar esfuerzos Ahora se llaman De realizar Alianzas estratégicas No sé Cómo Qué nombre decirle Porque la semana Anterior Estuve En una actividad De un investigador Francés Sobre temas De integración Y él Bueno Decía que Lo que existe En Centroamérica Es un pesimismo Metodológico Para realizar Investigaciones Sobre Centroamérica Bueno En este campo Específico Sobre temas De integración Pero entonces Acá Precisamente Es De qué manera De estas Investigaciones De estos debates De estos De estas charles Las conferencias Qué posibilidades Hay de realizar Esos esfuerzos Para por ejemplo De lo que ustedes Han dicho Interesantísimo Digamos La perspectiva De relaciones De género Por ejemplo El asunto El fenómeno De las migraciones Cuáles son De las migraciones De las poblaciones Vulnerables En su totalidad Pero sabemos Que las mujeres La niñez En ese sentido De vulnerabilidad Son los que tienen Si hablamos De grado De vulnerabilidad Son los que tienen Mayor grado Digamos En cuanto Cuando Francisco Que hablaba Sobre Estos bloques De poder Económico Me recuerda Las alianzas Que se hicieron En Con sociólogos Digamos Digamos Como Delberto Torres Como Daniel Camocho Como Menjibar Donde Investigaban Acerca Y sus estudios Sobre Centroamérica Entonces Este trabajo Que usted hace En los 80 Se hizo Claro Resignificado ¿Verdad? Y con Con bloques Y con fuerzas De poder Actuales En la coyuntura Pero son estudios Que se han venido Haciendo Y en los cuales Cómo podríamos Darle entonces En esta coyuntura Otro significado Y otras resignificaciones Muchas gracias Si hay otra pregunta Tenemos tiempo Si no Sí Alex Paulino Ya en la respuesta Anterior Dio algo De esto Pero yo quería Hacer una pregunta Que él mismo Sugirió En términos Directos ¿Por qué Costa Rica Recibe Esas cantidades Crecientes De capital Extranjero? ¿A qué Crees vos Que se debe? Para tener El tiempo Ahí ¿Más preguntas? No Te toca Creo Bueno Aquí Belardo Y yo estábamos Comentando Que una posible Pregunta Es que Como somos Blancos Una posible Respuesta Es que Como somos Blancos Y europeos Los capitales Extranjeros Prefieren Venir aquí ¿Verdad? Y no Pero este Eso Para hacerle Concesión Al prejuicio ¿Verdad? Pero Pero No Supongo Que Aunque esto Hay que decirlo Con mucho Tiento Con mucho cuidado De cómo se diga Pero la verdad Es que Costa Rica No es idéntica Al resto de Centro América Todavía Sigue siendo No idéntica Aunque cada día Nos parecemos más ¿Verdad? Y supongo Que esa es la razón Supongo que aquí hay Una Una Y no es tanto Si somos O no somos Es como se mira Desde fuera ¿Verdad? Como se mira Desde Estados Unidos O desde Europa Probablemente Se mira Como un país Que tiene una tradición Democrática Que una institucionalidad Bien asentada Que el Estado de Derecho Que No sé Se dirá hasta De la educación Aunque El último Informe de Estado De la educación Da razones Para dudar De eso ¿Verdad? Pero probablemente Tendrá que ver Con este tipo De cosas Si uno Si uno Revisa En la trayectoria Histórica De la vinculación De la economía Costarricense Con la economía Mundial Y la vinculación De las otras Economías Centroamericanas Con la economía Mundial Uno puede observar Que mientras En las otras Economías Centroamericanas El componente De remesas Se va volviendo Importantísimo Y en el caso De El Salvador Yo creo que Los datos Que hemos visto Son como Contundentes Creo que Fue Bueno no sé Si fue Averardo O Francisco El que habló Del consumo Salvadoreño Que representa Un 137% Del PIB O sea La única Posibilidad Para un país Como El Salvador De consumir 37% Más De lo que Produce Lo que eso Significa Consumir 37% Por encima De lo que Se produce Es Porque Se están Recibiendo Remesas De millones De salvadoreños Y salvadoreños Que están Desde fuera Del país Enviando Dinero Para Sostener Eso Y entonces Eso uno Lo observa También En la Balanza De pagos Donde Hay años Un año De relativo Auge Económico En El Salvador Como fue 2006 2007 Donde la economía Salvadoreña Creció a un anémico 4% Y con un crecimiento Del 4% Que al parecer Para El Salvador Es un auge Económico Espectacular Ese 4% Bastó Para que El déficit Comercial Salvadoreño Fuera más Grande Que su PIB Es el cuadro Patético De una estructura Económica Donde La capacidad Productiva Está Terriblemente Rezagada De las necesidades De consumo De la sociedad ¿Verdad? Y entonces La única manera De ser sostenible Eso es Con las entradas De las remesas El caso De Costa Rica Es O sea Lo que los datos Macroeconómicos Muestran Son Es claramente Distinto Ahora En el caso De Costa Rica La magnitud De las exportaciones Como porcentaje Del PIB Es muchísimo Más significativo La magnitud De las remesas Es muchísimo Menos significativo Y las entradas De capital Pero propiamente Las entradas De capital No de remesas Que es algo Diferente Esas entradas De capital Es sustancialmente Más importante Entonces La economía De Costa Rica No es tan Insostenible Como la economía Salvadoreña Pero no es Exactamente Sostenible La economía De Costa Rica Tiene las condiciones Para Podría Bajo Bajo Digamos Bajo Un ¿Cómo sería? Bajo Un escenario Bajo un escenario Problemático Un escenario En que Pudieran En que Confluyeran Algunas situaciones Problemáticas Bajo ese escenario Problemático La economía De Costa Rica Podría sufrir Una crisis Externa Es más Esta situación De De Revalorización Del colón En la medida En que Se prolongase Por un periodo Muy largo Podría Crear condiciones Para que Algo así Eventualmente Pudiera Darse Si Costa Rica No ha sufrido Una crisis Externa Importante Es principalmente Porque recibe Flujos de capital Muy grandes Que le permiten Dar Sostenibilidad A la situación Y Crear Una 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 Sensación De Estabilidad Que de otra Manera No existiría De otra Manera Se rompería Con todos Los costos Que significa La La significación De esas Entradas de capital ¿Verdad? Porque entre otras cosas Significa que el país Se extranjeriza Las entradas de capital No es que simplemente Quedan ahí Dando vueltas En el aire ¿Verdad? Normalmente Los inversores Extranjeros Adquieren cosas En el país Cuando es inversión Directa Y cuando no es Es inversión directa Es inversión De corto plazo Especulativa En la medida En que eso Se vuelva muy importante Como les decía En su momento Genera condiciones Para eventualmente Situaciones de inestabilidad Económica Como se han visto En otros países Del mundo Situaciones de inestabilidad Económica Que son situaciones Que ese capital De corto plazo Que ese capital De corto plazo Tiene la capacidad Para fomentar De una manera Muy importante Ahora Bueno Con eso Cerramos La mesa Muchas gracias A Fran Luis Paulino Y a Belardo Por participar Muchas gracias A ustedes Por la organización Del video Y el sonido Y muchas gracias A ustedes Por estar presente Muchas gracias Y nos estamos viendo En la próxima La próxima vez Que tenemos una reunión Les estaremos Avisando Gracias Aplausos 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 Aplausos